Bueno, ahí veo a Maximiliano que te pudiste unir. Les doy la bienvenida a todos. Maximiliano, Leticia. ¿Qué tal? Hola, hola. Bueno, si nos parece, como ya están los oradores, ya es la hora y creo que ya hay personas suficientes, podemos ir comenzando. Bueno, la idea de la charla primero es escuchar a quienes nos acompañan. En primer lugar a Leticia y después a Maximiliano. En lo posible estaría bueno alrededor de 20, 25 minutos cada uno, para que después nos quede un poco de tiempo para poder realizar, para que nos realicen algunas preguntas, que si quieren las pueden ir escribiendo en el chat, así después las leo. Bueno, y también quiero agradecerles a todos los que se unieron, especialmente a nuestros oradores del día. Gracias por prestarnos su tiempo y por compartir este espacio con nosotros, ya que la virtualidad nos afectó a todos respecto a nuestras cursadas y a nuestros encuentros académicos. Y creemos que es súper importante poder seguir formándonos e intercambiar ideas. Bueno, en principio entonces, hago una breve introducción de Leticia para quienes no la conocen. Ella es jueza de garantías en NUKEN, docente universitaria, y tiene una larga trayectoria en cuanto a defensa de los derechos humanos y perspectiva del género, por lo que la consideramos una invitada súper importante. Y bueno, la idea es hablar de violencia institucional, lógica de criminalización y el rol del derecho penal en este contexto actual. Así que sin más les paso la palabra y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Le comentaba a Bianca antes de que empezáramos que yo estoy en Zapala en este momento, ahora no está nevando, pero está muy frío y las conexiones van y vienen, así que si en algún momento se me deja de escuchar, me avisan por el chat y trato de cambiarme al teléfono. Bueno, las ventajas de la Patagonia tienen sus desventajas también. Yo trabajo como jueza penal hace dos años, antes estuve a mi cargo en la Escuela Judicial del Poder Judicial de NUKEN, y una de las cosas que me interesaba plantear de inicio es la dificultad que tenemos, creo yo, en el país para tener una mirada federal sobre el uso del sistema penal, sobre el uso de la violencia estatal, sobre el uso del poder punitivo. Lamentablemente desde Jujuy hasta Tierra del Fuego vivimos atravesadas por lo que sucede en Comodoro Pi, y lo vemos de hecho Maximiliano muchas veces al borde del ataque cardíaco, por las cosas que le tocan ver, y digo lamentablemente por dos razones. Primero porque creo que toda la justicia federal es como el símbolo de lo que no debe ser, y un poco de eso voy a hablar más adelante. Pero por otro lado también porque estamos tan centrados en lo que pasa en la justicia federal que no vemos lo que sí podría ser, y yo con muchos problemas por supuesto, pero trabajo en una provincia en la que estamos más cerca del deber ser que Comodoro Pi. Entonces ahí yo creo que ya tenemos un gran inconveniente en cuanto a los discursos que manejamos. Las provincias que por ahí tenemos situaciones, ya les digo, poblacionales, geográficas, procesales, procesales, diferentes, y que nos permiten pensar el sistema penal de otra manera, sin embargo estamos todo el tiempo discutiendo nuestros sistemas como si realmente tuviésemos el Código Procesal Penal de Nación y tuviésemos un 70, 80% de personas en prisión preventiva, que afortunadamente no es la realidad de mi provincia al menos. Entonces creo que ahí tenemos que hacer una llamada de atención, sobre todo porque en el caso de la Universidad de Buenos Aires, que yo soy egresada de la UBA y le tengo mucho cariño, tenemos la realidad permanente de que confluyen personas de todo el país estudiando, entonces hacer una mirada un poco más allá de ese edificio enorme que habría que implosionar en algún momento, creo que es una necesidad. Ahora, también es una realidad que por algo nos preocupa tanto lo que sucede con el uso de la violencia y del poder penal en ese edificio que simboliza la justicia federal, y eso creo que tiene que ver con que, y acá me corro de mi exigencia federalista, las causas más trascendentes, los hechos que nos atraviesan socialmente, que nos preocupan a nivel social, se gestionan en esa justicia. Y ahí es donde yo, una de las cosas que me pregunto, y en estos días me lo pregunto, con todo lo que estamos viendo, que va surgiendo, con este país escuchado que hemos tenido, es si hay alguna esperanza en esa justicia penal, si hay alguna esperanza de pensar democrática y republicanamente en las instituciones, cuando lo que vamos viendo es que donde uno pone el dedo aparece PUS. Tenemos un código procesal penal federal que ha iniciado su implementación en el norte del país, pero tenemos una estructura que parece más una estructura criminal que una estructura judicial. Y ahí yo me permito tener algunas dudas de cómo generar un cambio, cómo generar una transformación cuando todo el tiempo lo que estás viendo es esto, como demoras, dilaciones, usos indiscriminados de la prisión. Otra cosa que a mí me preocupa es que quienes hasta hace un año atrás estábamos indignados por el uso indiscriminado de la prisión como herramienta de persecución política, no me cuento en el conjunto que voy a mencionar ahora, pero sí veo como varias voces que parece que hoy están felices porque hubo detenciones masivas. Y en realidad el problema no pasa por si se detiene a una u otra persona, el problema pasa por cómo se usa la detención, para qué se utiliza la detención, para qué existen los plazos, para qué existe la transparencia o exigimos transparencia en los procesos, y son todas preguntas que me parece que en el ámbito federal al menos no tienen una respuesta clara más allá de las buenas voluntades que aparecen esporádicamente y que siempre te dejan con la sensación de que una golondrina nunca hace verano. Entonces, desde ahí y desde esta, no quiero ser desesperanzada y les voy a hablar un poco de mi provincia, pero desde esta situación de cierto escepticismo, es que creo que nos debemos un debate un poco más serio y más profundo sobre para qué queremos usar el poder penal, para qué queremos usar la violencia más grande que tenemos a nivel estatal y cómo la queremos usar. Son dos preguntas a las que yo no les encuentro respuesta en términos de debate nacional. ¿Qué es lo que sucede? Y qué es lo preocupante también, que a nivel procesal nosotros asumimos un determinado mecanismo, ¿no es cierto?, de búsqueda y corroboración de la información y nos damos determinadas reglas. En principio no podés llevar una situación a juicio si no tenés prueba de respaldo o que te permita sostener la responsabilidad de una persona. Parece sumamente sencillo, pero no, no es tanto, porque cuando tenemos que empezar a buscar esa prueba para sostener la responsabilidad de una persona, tenemos que respetar determinadas reglas, tenemos que contar con determinadas autorizaciones, tenemos que cumplir con determinados mandatos legales. ¿Por qué? Porque trabajamos con la lógica de la verdad por correspondencia. Si vos no tenés prueba que fue obtenida en forma legal y que además es pertinente para el caso, no podés sostener tu caso en un juicio. Por otra parte, hoy en día estamos atravesados por la construcción de verdades consensuales. Entonces, acá es donde yo también encuentro un riesgo para nuestros procesos. Con que muchas veces queremos trasladar la lógica de la verdad consensual, que donde más la vemos en nuestra actualidad es en los medios, a el proceso judicial. Entonces, parece que lo que se dice en un programa de televisión o lo que se escribe en un medio de comunicación debe primar en el proceso judicial. Y acá es donde también aparecen los inconvenientes, porque entonces a partir de eso las decisiones que tomamos al interior del proceso judicial parecen decisiones que no tienen legitimidad o que son insostenibles porque yo vi en tal programa de televisión que entre todos los panelistas se pusieron de acuerdo en que una persona era responsable de un determinado hecho. Entonces, aprender a distinguir estas dos lógicas de trabajo por la verdad a mí me parece que es uno de los grandes desafíos que tienen estudiantes y abogados de este siglo. Porque no podemos obviar que, sobre todo en los casos que generan impacto social y que generan preocupación, hay un debate que se da en un ámbito que no es el judicial en el que nosotros podemos decidir intervenir o no intervenir y eso ya pasa por la posición que una persona tenga con relación a los casos, a estos debates, la voluntad o no voluntad de participar, pero no podemos obviar que existe. Lo que no podemos hacer, y acá es donde empezamos a tener inconvenientes, es trasladar las lógicas de esas verdades consensuales, donde, bueno, todos nos ponemos de acuerdo en una ronda de panelistas y determinamos que alguien es responsable penalmente al propio proceso judicial. Porque ahí es donde empezamos a ver todos estos inconvenientes, donde uno no sabe a ciencia cierta que fue primero, si la evidencia o la editorial que se hizo en determinado medio. ¿Qué se necesita para una gestión de la conflictividad un poco más democrática, si se quiere? ¿Qué es lo que yo creo que funciona? Ya veo que estoy en diez minutos y no me quiero extender demasiado, así que ahora voy a pasar a cuál es mi propuesta. Yo creo que la implementación de la oralidad en todas las etapas del proceso ya no puede resistirse más. Contar con audiencias orales desde el inicio del proceso hasta la finalización del proceso nos quita, y esto sí lo digo desde el rol de jueza. Nos quita un enorme peso porque lo que sucede en las audiencias es público y puede ser visto desde el vecino o la vecina curiosa hasta el medio que quiera saber qué se está decidiendo, decidiendo, perdón, en vivo, en directo, sin intermediarios. La audiencia oral, además de ser un espacio fuertemente republicano y muy conveniente desde lo procesal y desde el diseño procesal, la gran ventaja que tiene es que elimina la intermediación entre la discusión y la decisión y la difusión que se hace de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo en forma directa. Entonces, implementar un sistema de real oralidad para mí es un mandato imprescindible para disminuir el uso de la violencia. ¿Por qué? Porque, y esto es lo segundo que me interesa señalar, el hecho de contar con audiencias desde el inicio del proceso disminuye el sobreuso, la sobreutilización de la herramienta excepcional que existe durante la investigación, que es la prisión preventiva. Si yo decreto por escrito la prisión preventiva de una persona sentada en mi escritorio sin tener que escuchar a las partes, sin tener que mirar a esa persona a la cara, sin tener que darle mayores argumentaciones sobre la base de todos los cortes y pega que encuentre de citas que me vienen al pelo para justificar la decisión que estoy por tomar, probablemente la comodidad, el confort con el que tome esa decisión y las razones por las que tome esa decisión no tengan demasiado que ver con lo que pasa en el caso concreto. Si por el contrario, yo tengo un espacio en el que quien va a solicitar la prisión preventiva tiene que pararse frente a mí, explicarme las razones que tiene, justificarme el riesgo procesal, justificarme la proporcionalidad y proyectarme las acciones de investigación que tiene que realizar para terminar y presentar su caso en acusación, en primer término, y esto ha puesto plata en todos los sistemas sucede esto, en primer término tenemos muchas menos solicitudes de prisión preventiva y en segundo término tenemos muchas menos resoluciones de prisión preventiva porque la prisión preventiva, ustedes lo sabrán también como yo, tiene un estándar muy alto para otorgarse como medida cautelar. Lo que pasa es que cuando yo la utilizo en un sistema escrito donde lo firmo en mi escritorio y los escritos van y vienen y nadie se ve la cara con nadie, es mucho más cómodo encerrar a alguien sin tener que darle explicaciones de por qué voy a encerrar a alguien. Entonces, desde este lugar me parece que un segundo gran desafío para los sistemas penales y sobre todo para el sistema federal, que es el sistema que ahora está en la mira con la implementación, es el de asumir a la audiencia como una herramienta de disminución del uso indiscriminado de prisiones preventivas y de medidas cautelares. Un tercer tema que a mí me parece que es sumamente relevante es el control de los plazos. Cuando empezamos a redistribuir roles al interior del proceso, en general es como que se dice, no, pero el juez de garantías queda totalmente desdibujado porque se le entrega la investigación a la fiscalía y ya no tiene que hacer. Claro, si pensamos en el juez de instrucción, aunque es prácticamente el que lleva adelante toda la investigación, probablemente no tenga nada que hacer. Pero ya desde la nominación, desde llamarle juez de garantías, tiene dos grandes universos de actuación. Uno es el del control de los tiempos en el proceso de investigación y otro es el de la legalidad, la obtención de las pruebas y el acceso a la información por parte de la defensa. No son universos menores, pero el control de los plazos a mí me parece central, porque esta es otra característica que solemos ver y casi que ya no nos horroriza, de que investigaciones inician en el 2000 y siguen todavía en proceso de investigación en el 2020 y una se pregunta también con cierta seriedad, ¿a dónde va a llegar un caso cuya investigación inició en el 2000? ¿Qué calidad probatoria vamos a tener en un juicio con esas características? Entonces, establecer plazos que se cumplan y que los jueces y juezas de garantías se ocupen de hacer cumplir, no en términos de decirle a las partes vaya y haga esto, sino en términos de decirle a las partes no puede seguir porque acá se le acabó el plazo y controlarlos y hacerlos cumplir, también me parece que es una necesidad para disminuir el uso indiscriminado de violencia. Y en último lugar, yo creo que también tenemos, y esto tiene que ver con la pandemia, el aislamiento, el uso de tecnologías y demás, bueno, quienes me siguen a mí sabrán que yo estoy en favor de la incorporación de la tecnología en las audiencias, acá en Neuquén nosotros en este momento estamos haciendo todas las audiencias por videoconferencia, pero tenemos una tradición de utilizar la videoconferencia de hace muchos años, por lo que les decía al principio, está nevando, y por más que no tuviéramos aislamiento social preventivo y obligatorio, yo hoy no habría podido salir de mi casa y tenía una imposición de pena. Entonces, nosotros usamos mucho esas herramientas, pero más allá de que, por supuesto que hace falta un debate en términos de cumplimiento de garantías, no se trata de usar la tecnología porque está de moda y olvidarnos del debido proceso en función a esa moda, sino que de lo que se trata es de hacer una mirada caso a caso, y en el caso a caso ver cuáles son las posibilidades de uso de tecnología, pero creo que lo que necesitamos es una revisión de las estructuras judiciales pensando en el siglo XXI. Yo la verdad es que no estoy del todo segura de que una estructura con jueces y juezas, abogados y abogadas, sea lo más idóneo para tomar decisiones en los conflictos penales, con todas las implicaciones que suelen tener los conflictos penales que llegan a nuestro conocimiento. El juicio por jurados es una gran demanda y es una gran herramienta para la decisión, pero más allá de eso, la interdisciplina al interior de los sistemas judiciales, el repensar las estructuras abandonando las lógicas de los feudos, el transparentar hacia la comunidad qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, no puede dejarse de lado en esta época, porque creo que uno de los grandes problemas que atravesamos los judiciales, que queremos hacer nuestro trabajo de una buena manera, cumpliendo con la Constitución y las leyes, es que nadie sabe a ciencia cierta para que nos pagan. Nadie sabe qué es lo que hacemos. Entonces, esta histórica, este histórico velo que hemos puesto los judiciales y las judicialas con relación a la comunidad, con relación a las otras instituciones, para mí se tiene que caer, porque si no, seguimos en el mundo endogámico donde entre nosotros y nosotras estamos todos de acuerdo en que la violencia tiene que ser mínima, en que la pena tiene que ser mínima, en que respetar las garantías tiene que ver con tener un sistema penal controlado, pequeño, cuidado, pero si ese discurso no lo llevamos a un nivel comunitario de discusión y de construcción de miradas sobre la gestión judicial, difícilmente vamos a ser legítimos y legítimas en nuestras decisiones. Y yo creo que hoy en día, y en esto sí estamos todos y todas atravesados, no solamente como DROPY, el gran problema que tenemos, sobre todo jueces y juezas, es la legitimidad de las decisiones que tomamos. Porque desde este lugar de que no se sabe muy bien qué hacemos, ni cómo lo hacemos, ni qué es la justicia federal, ni qué es la justicia provincial, ni cuáles son las competencias, ni por qué existimos, desde ese lugar nuestra legitimidad es muy pequeña, muy débil, y lamentablemente al interior de los sistemas judiciales no tenemos las herramientas para cambiar esa visión comunitaria. Entonces, este diálogo con la comunidad me parece que se hace cada vez más necesario porque es la única forma también de sostener decisiones que no obedezcan al consenso de los panelistas de turno, sino que tengan que ver con los mandatos constitucionales y legales que tenemos que cumplir. Y como ya me gasté 20 minutos, acá cierro, lo dejo a Maximiliano, agradezco estar con Maximiliano, es un gusto para mí, sobre todo porque lo veo tranquilo y como les decía, lo suelo ver así como muy indignado y me da miedo por su salud. Así que, muchas gracias y hasta acá llego. Bueno, gracias Leticia, no sé, ¿empezamos o van las preguntas para Leticia? No, no, te iba a dar la palabra a vos, así que ya si querés empezar. Muchas gracias, Fuiste súper clara y un placer escucharte, la verdad. Bueno, gracias Leticia nuevamente, gracias a los organizadores de esta reunión, siempre es muy sano, sobre todo en épocas que no son muy sanas y no por la pandemia, siempre es muy sano que nos juntemos quienes, digamos, tenemos, al estar dentro del sistema judicial o participando como abogados y con herramientas que quizás están por encima de las herramientas que tienen Ciudadanos de a pie, tenemos todos nosotros una responsabilidad más grande, ¿no? De intentar ir respondiendo o solucionando las grandes incógnitas que tenemos y los grandes desafíos. Sobre todo, muchachos y muchachas, que son casi todos más jóvenes que yo, lamentablemente les toca a ustedes la gran pelea y nosotros hemos fracasado. Yo tengo que pedir perdón, yo cada conferencia que charla de ahora en más hasta que me muera que nos falta mucho, voy a comenzar pidiendo perdón. Perdimos, perdimos una gran pelea cultural y la verdad es que uno podría decir bueno, pero hay que ver para saber si uno perdió o no perdió, por ejemplo, en una carrera como se llaman las de postas, digamos, cuando uno toma el señuelo del que viene detrás, depende del tiempo que hizo el que venía detrás. pero la verdad es que nosotros recibimos cuando la recuperación democrática de mano de una generación que había sufrido mucho, había sido perseguida, había tenido que exiliarse, irse con su familia, con sus niños pequeños del país y resolver esa ida con una mano atrás y otra adelante, instalarse en países extraños, culturas extrañas, esa generación nos entregó la democracia y nos entregó la democracia en un escenario donde la sensación era que bueno, digamos, yo tenía cuando se recuperó la democracia en Argentina un poquito menos que 30 años y bueno, yo sentía que todo lo que perdón, un poquito menos que 20 años y que todo lo que iba a pasar era para mejor. Sin ir más lejos, la generación que nos entregó hace ya más de un siglo, más de dos siglos, nos entregó el sistema de las generaciones universales de derechos humanos, la preocupación yusumanista, uno pensaba bueno, ese es el piso. Después de la Segunda Guerra Mundial cuando nacen las Naciones Unidas uno decía bueno, el Pacto de San José por ejemplo en la década del 60, bueno, ese es el piso. Y hoy tenemos que decir que eso es la utopía. Eso ya no es el piso, es la utopía. Hoy estamos peleando por el principio de legalidad, por el principio de culpabilidad. Yo me acuerdo, yo siempre cuento esta anécdota en fines de la década del 80 con Julio Mayer, Alberto Binder, Marco Sal, David Baigún, trabajábamos en lo que se llamaba el Proyecto Mayer. Y por supuesto había un gran porcentaje de discusión política, decisiones puntuales. Trabajamos en Argentina, después eso se optó por otro proyecto y fuimos a Guatemala, a El Salvador, en algunos países tuvimos bastante éxito. Y me acuerdo que cuando perdíamos alguna batalla, decíamos en broma que, bueno, si seguíamos así íbamos a tener unos años que discutir sobre el principio de legalidad, sobre la vigencia del principio de culpabilidad o la garantía del derecho de defensa. Pero yo les juro a ustedes que lo decíamos en broma. Y terminamos discutiendo estas cosas. Entonces, he hecho esta mini catarsis sin ponerme nervioso como me sugiere Leticia. Yo diría esto es nuevo, digamos, que el derecho penal está en crisis, que es un fenómeno que siempre ha atravesado una profunda crisis y no es un dato nuevo. Es un dato permanente. Y es, en algún sentido, es más o menos razonable que sea un dato consustancial al derecho penal porque el poder que distribuye el derecho penal es inconmensurable, es el poder de enjaular seres humanos. Digamos, esto, uno a veces pierde la perspectiva, pero no es broma. Digamos, no, es decir, es el poder de quitarle a un ser humano todo lo que tiene en la vida, importante, ¿no? Es su familia, sus afectos, su novia, su esposa, el amor, las expectativas, los deseos, el tiempo libre y encarcelarlo. Y que ya no domine nada. Por ejemplo, hoy está la discusión acerca de qué pasa con los presos y la pandemia y los funcionarios a veces, los jueces, no comprenden que cuando el Estado encarcela a un ser humano, le quita incluso la posibilidad de armar su autoprotección. es decir, nosotros en la vida cotidiana, en Buenos Aires, digamos, el porteño es un poco raro, vamos a sacarlo de la clase humana al porteño, digamos, y salvo los porteños, digamos, en general, nosotros cotidianamente decidimos, tomamos decisiones sobre nuestra autoprotección, que usamos la calle en un lugar o no, asumimos un riesgo o no, si que usamos por la mitad de la calle por lo menos miramos para todos lados, usamos barrijo, nos amamos barrijo, decidimos nosotros sobre nuestra autoprotección. Cuando el Estado encarcela a alguien, le dice, mire señor, usted nos autoprotege más, lo voy a proteger yo, yo decido qué hace usted para protegerse o no. Hasta esa función básica, esencial de la vida, que en los animales no se lo podemos quitar porque es el instinto de autoprotección animal. En el ser humano hemos diseñado un modelo en el que podemos quitarle eso que es lo más básico. Este poder ha generado que siempre el sistema penal está en crisis y yo diría esta crisis es explicable históricamente. Yo no voy a hacer una clase de historia pero uno podría decir que por ejemplo cuando discutimos qué queremos con el derecho penal, bueno, en principio por defecto por lo menos podemos cuestionarlo pero por defecto hemos respondido a esta pregunta. Lo que siempre hemos querido, la cultura occidental digamos en el mundo por lo menos siempre ha dicho y ha actuado en ese sentido de que lo que queremos del derecho penal, del sistema de justicia penal es como mínimo la verdad. Si hay un eje que no hemos abandonado nunca, podemos discutirlo, no digo que no, pero si ha habido un eje que explica la evolución del derecho penal pero y se ha bancado los tsunamis que se vengan es la idea de la búsqueda de la verdad. Fíjense que en la peor época quizás no sé si hay épocas peores que ahora pero bueno en la peor época histórica en principio durante la Inquisición el Inquisidor se pudo dar cualquier lujo torturaba es más hacía manuales de cómo torturar mejor este o sea no se autolimitó en nada sin embargo no se dio el lujo de abandonar la verdad la verdad era el Inquisidor buscaba la verdad digamos no estoy hablando bien del Inquisidor es un país medio raro de que aclarar todo acá pero lo que estoy explicando es que el Inquisidor que pudo hacer todo lo que quisiera hasta directamente tratar a la persona humana como un objeto procesal sin embargo no se dio el lujo de abandonar la verdad y cuando se produce el gran cambio cultural que es el abandono del anciano regime por el modelo napoleónico la verdad sigue siendo el objetivo es más tanto es el objetivo que en esta negociación del modelo mixto cultural con la Inquisición hay cosas inquisitivas que quedaron el Estado sigue diciendo voy a buscar la verdad con un modelo de partes entonces pongo un ministerio público que parece que es la víctima se asemeja a la víctima al fiscal pero en realidad sostiene la idea es más pone otro funcionario que es estatal y también está atado por la verdad el fiscal está atado por la verdad los fiscales federales con Hacienda de Buenos Aires se olvidaron de que el origen de ellos es buscar la verdad también pero bueno y por eso en algún momento se lo recordaremos entonces está claro la verdad siempre ha sido un eje permanente culturalmente y no hemos abandonado nunca este eje yo no podría yo diría es discutible si si está bien o mal buscar la verdad parecía yo diría como primera frase provocadora que una comunidad necesita que sobre conflictos de mucha repercusión social alguna instancia de extremado prestigio con un enseño muy cuidado diga una versión que es una versión que todos aceptamos nosotros me da la sensación de que en algún lugar necesitamos que ciertos hechos sean dichos de modo oficial por una estructura que tiene por función de construir la verdad histórica y hacerlo de modo fidedigno esto dicho así no parece que esté mal ahora el problema es que salvo este deseo de buscar la verdad no hemos hecho nada a favor de buscar la verdad en primer lugar llenamos a la justicia penal de abogados y nos parece natural cómo nos vamos a hacer los abogados que estemos en la justicia penal somos los más parecidos los jueces caminamos parecidos usamos corbatas parecidas o vestidos o trajes de sastre parecidos ahora yo digo quién nos convenció a los abogados que somos buenos buscadores de la verdad yo les pregunto a ustedes a los fiscales alguna vez ustedes recibieron alguna herramienta conceptual para ser buenos buscadores de la verdad y ustedes me dirán no nosotros no pero tampoco otros cómo no sí otros hay otros que sí un sociólogo busca mejor la verdad que nosotros un antropólogo ni hablar un historiador Dios mío un filósofo sin duda está acostumbrado como mismo a debatir sobre la verdad un estadístico sabe buscar la verdad mejor que nosotros nosotros no tenemos una sola herramienta intelectual para buscar la verdad pero nos convencieron no solo de que somos buenos buscadores de la verdad hacia atrás la verdad histórica lo que pasó la verdad es lo que pasó sino además ahora nos convencen con las nuevas doctrinas dogmáticas de que también podemos prever el futuro tenemos la bola de la mitad porque el riesgo que es cuando hablamos de riesgo imputación objetiva riesgo riesgo permitido estas cosas que a mí me encantaban debatir sobre esto me parecía increíble sobre todo porque sacaba de la cancha unos cuantos de comodos pi que no podían hablar nada de todo eso ahora la verdad es que nosotros ¿quién nos dijo que somos buenos conociendo el futuro? no sabemos que es la verdad y sabemos lo que viene el riesgo es el futuro ahora somos buenos también en eso y uno puede decir bueno está bien los abogados no somos buenos eso lo vamos a conceder pero la organización judicial es buenísima está pensada para buscar la verdad ¿podríamos decir eso? que estamos organizados los sistemas judiciales se organizan para buscar la verdad Dios mío no hay nada que se parezca a algo relativo a buscar la verdad las funciones que tenemos este digamos yo me acuerdo que una cosa que yo hacía siempre digamos cuando daba charlas sobre la crisis judicial de potencia administrativa y discutíamos las funciones de empleados que se dedican a cosas administrativas como llevar expedientes llevar papeles de uno a otro que encima hay carritos que se inventaron para los traslados judiciales digamos que son esos carritos que es una cosa larga con el pie que se apoyan ahí como 20 o 50 expedientes con dos ruedas y el tipo está eso se diseñó para el Poder Judicial digamos a uno le genera orgullo a mí no me genera mucho orgullo eso si uno analiza o se pone por ejemplo digamos con estas técnicas de iluminación saca una foto de la ciudad de Buenos Aires un día hábil a las 11 y media de la mañana y a todos los oficiales notificados le pone una camisa fluo lo que va a ver es un montón en 20 manzanas de camisa fluo yendo de un lado para el otro yendo a los mismos lugares digamos perdiendo el tiempo de un modo increíble las discusiones sobre cómo se organiza una oficina judicial una oficina del Ministerio Público siempre fueron al revés si había un señor que se ocupaba de hacer el café en un juego de instrucción tenía que haber un señor digamos que se ocupaba de hacer el café también en una fiscalía de instrucción esas discusiones cuántos empleados tiene vos cuánto tengo yo como digamos todo era igual ni hablar de que el aguinaldo fuera distinto para el fiscal o un secretario de fiscalía yo me acuerdo que cuando salió la ley orgánica del Ministerio Público que equiparó el ámbito federal los cargos que ya venían equiparados pero ahora digamos con acuerdo casi casi con acuerdo del Senado el éxito era ese y los nombres por ejemplo que ahí se llamaba fiscal general yo por ejemplo ese día que se aprobó la ley era secretario de la Procuración y pasé a llamarme fiscal general wow era increíble ahí tuve mi éxito con las chicas fue enorme a partir de ahí yo decía soy fiscal general y sonaba increíble yo no tenía éxito en muchas dimensiones de mi vida pero en esa sí porque era impactante fiscal general secretario de la Procuración sonaba raro pero fiscal general es impresionante y eso bueno y con eso se logró el apoyo a una ley que fue vergonzosa la ley del Ministerio Público Federal que se aprobó después de la reforma constitucional del 320 es vergonzosa yo fui a ver al propio curador que estaba festejando digamos destapando champán alguien que yo tenía afecto Nicolás Becerra fui y le dije miren no festejen más porque yo puse yo puse víctima en el buscado la palabra víctima en la ley del Ministerio Público y la respuesta es not found no hay una sola mención a la víctima en toda ley del Ministerio Público eso sí fiscal general super general Iron Man no sé los nombres que le ponían a los fiscales pero sobre la víctima nadie se ocupaba entonces tenemos un problema con la búsqueda de la verdad que es la única fuente de legitimación hasta ahora en principio del sistema judicial y el problema es que no sabemos buscar la verdad ¿esto a qué lleva? lleva a lo mismo que le pasaba al Inquisidor como el Inquisidor tenía que buscar la verdad pero no sabía buscar la verdad tenía que torturar claro la diferencia es que antes se permitía la tortura y ahora no se permite la tortura entonces tenemos que ser más ingeniosos montamos sistemas de inteligencia intervenimos teléfonos de modo ilegítimo inventamos causas que no tienen nada que ver con el objetivo que realmente pretendo entonces yo creo que hay un problema hay que el no saber buscar la verdad está directamente conectado con la violación de garantías esto para ser una lectura benéfica si se quiere pero yo quisiera mencionar hay un cambio las crisis no son siempre las mismas y es un poco lo que quería también discutir con ustedes yo creo o sea que digamos yo advierto que hay un problema de legitimidad ética del sistema judicial que es la selectividad que se mantiene se mantiene en la historia reciente de nuestro sistema penal en América Latina sin ninguna duda pero que tiene al pie en los últimos años un doble eje otro eje de selectividad se mantiene en el primero hay dos selectividades lo que se llama es una selectividad social que es la primera selectividad yo diría no quiero hacer lecturas muy conspirativas pero me da la sensación y de esto tenemos mucha información producto de la criminología crítica latinoamericana en la década del 60 70 que cuando en América Latina se montaron sistemas políticos de extrema derecha de extremo capitalismo de gran despreocupación social había algo que podía ser antisistémico que es el delito de la calle el delito que afectaba la propiedad la tranquilidad del exitoso entonces en ese sentido ¿qué función le tocaba a la policía federal a la policía de las provincias a través de los edictos policiales o a la justicia penal le tocaba el contener el separar socialmente a aquellos que eran antisistémicos los excluidos del modelo que eran los que molestaban los que generaban quizá ilícitos digamos en alguna época era el robo de pasacacete en otra época era los deditos patrimoniales estrusuales y en este sentido la función del derecho penal a través de paradigmas por ejemplo la instalación del estado peligroso el sujeto que me rodea decían algunos edictos que no tiene un trabajo específico unos paradigmas que podrían explicar la clase alta latinoamericana también pero bueno en ese sentido había una selectividad que es la que produjo luego la población penitenciaria en toda la región digamos cuando nosotros descubrimos que en las cárceles hay solo pobres esto no es la responsabilidad no es el carcelero digamos la cárcel es el resultado de un sistema de selectividad punitiva muy claro ahora ¿qué pasó? esto se fue aceitando se fue definiendo de modo muy eficaz la persecución selectiva fue muy eficaz y en realidad hubo un momento en donde casi casi que esa selectividad la pudo hacer solo la policía los modelos policiales de control social policial han sido muy exitosos cuando uno ve digamos yo vengo luchando con el acercamiento comunitario de los fiscales de hace 30 años y sin embargo el acercamiento policial está instaladísimo por ejemplo en las grandes ciudades en la ciudad de Buenos Aires la descentralización policial es enormemente comprometida la instalación de las comisarías no es casual las características de los comisarios o el tipo de policía que va a cada comisaría de acuerdo a cada barrio no es casual hay toda una lógica no pensemos que son tontos ahora el problema es que hubo un momento en donde en la región en los últimos 10 años 15 años empieza a cambiar la índole ideológica de los gobiernos que se empiezan a instalar en la región empieza a haber gobiernos más comprometidos socialmente más preocupados por la vulnerabilidad más digamos más preocupados por la integración social entonces ¿qué pasa? empieza a haber ahora la primer selectividad social se la dejamos a la policía sistema por el cual ingresa el 80% 90% de casos al sistema judicial digamos el gran los casos de tenencia de profacientes delito contra la propiedad esos casos ingresan por comisaría nadie denuncia en cámara esos casos esos ingresan por la actividad de prevención el policía se choca con el hecho o lo inventa que es peor en cambio aparece en los últimos años la necesidad de al instalarse estos grandes modelos ideológicos distintos de otra tendencia con sus características por supuesto ¿no? Correa en Ecuador Lula en Brasil este digamos el matrimonio que es de la Argentina con sus con sus diferencias no son todos iguales ¿no? eso sin duda pero si son gobiernos con mayor preocupación social y ahí aparece lo que yo llamo la selectividad de segunda generación la necesidad de perseguir a los líderes políticos digamos escarmentar digamos mandar el mensaje nunca más esto nunca más este tipo de liderazgos políticos lo que llamamos lawfare es esto es la selectividad de segunda generación que no suplantó la primera sino que se suma a la primera entonces frente a esto ¿qué hacer? frente a esto ¿qué hacer? yo diría que básicamente dos cosas en primer lugar necesitamos que el sistema judicial realmente sea eficaz en la reconstrucción de la verdad sea eficaz en la investigación no tengamos miedo a darle herramientas pero herramientas no fraudulentas cuando decimos de que hoy en día parecía que si no aparece un arrepentido no podemos reconstruir un hecho pero ¿cómo? el arrepentido no era un coimputado y la declaración del coimputado no valía menos que el testigo no es que no declaraba un juramento y el arrepentido que no declaraba un juramento que es un coimputado encima está negociando la pena y le voy a creer a ese arrepentido o a un arrepentido que digamos que confiesa que destruyó las pruebas que las quemó en una parrilla y después se transforma en el arrepentido el sujeto que le voy a creer todo su relato pero ¿estamos locos? ¿o qué está sucediendo en la Argentina? entonces eso no eso son herramientas fraudulentas yo digo con la construcción de herramientas en serio yo quiero un estado que no sea tonto investigando quiero un estado en serio que tenga capacidad de reconstruir cuanto más capacidad democrática tenga un estado de reconstruir la verdad más chances tengo que ese estado no busque atajos violando garantías y luego la segunda el segundo camino que hay que trabajar es entender que lo que nos toca a los juristas lo que nos toca a los juristas es básicamente trabajar sobre las garantías miren yo cuando en mi libro de derecho penal llegó el momento de definirme sobre sobre una teoría que legitime la pena ¿por qué tengo que escribir a favor de la pena? si a la pena le va aunque yo no escriba le va fenómeno le va está vivita y coleando nadie nadie critica la pena seriamente va está ahí eh este Basigalupo en el prólogo porque yo hago planteos garantistas dicen que soy un abolicionista digamos y Basigalupo me quiere a mí y ya dice que soy abolicionista por dos pavadas que escribí y estoy lejos de ser un abolicionista pero digo ¿por qué tengo que escribir a favor de la pena? ese no es o sea la pena es un factor de poder está ya está está instalada pero ¿qué nos toca a los juristas? trabajar con reglas ¿y qué es la regla? un límite ¿y cuál es el máximo límite? el monumento al límite las garantías nosotros tenemos que ser el ejército de las garantías permanentemente y a ver el derecho penal y el derecho penal no son otra cosa que la reglamentación de los puntos de partida constitucionales para evitar una pena ilegítima son reglamentación de obstáculos cuando vemos la teoría del delito que tenemos que ir superando un obstáculo tras otro ¿eso qué es? ¿un capricho? ¿nos gusta ese es el vía crucis? porque sí no, son garantías cuando decimos si hay o no acción es el principio de actos de la constitución cuando decimos si hay la conducta es o no típica es el principio de legalidad cuando decimos si hay o no culpabilidad es el principio de culpabilidad cuando decimos si la pena es X o X más uno es el principio de proporcionalidad son garantías cuando decimos si me tienen que definir el hecho imputado con precisión en la indagatoria de nuestro sistema federal es un capricho es un tecnicismo del loco del abogado que cobra fortuna porque el funcionario seguramente se llevó los conteneres de dinero y le paga 50 millones de dólares por minuto o resulta que se trata de la garantía del derecho de defensa en juicio y yo no me puedo defender de una cosa genérica yo cuando era cuando Mateo mi hijo era pequeño para arrancarle confesiones no lo torturaba para tranquilizarlos a todos ustedes pero lo engañaba entonces llegaba a casa y le decía ya sé lo que hiciste y me dijo mamá y me decía bueno papá pero lo que pasa y no sé qué y él confesaba hoy se dio a cuenta por supuesto ya sé lo que hiciste y me decía así definirme el hecho la tiene clara mucho más clara que Ercolini por ejemplo ni hablar que Bonadio pero entonces digo se trata de eso el futuro pasa por construir un modelo de reconstrucción de la verdad eficaz esto significa un modelo orgánicamente eficaz buscar la verdad instalar modelos de gestión de la verdad asegurarnos que la verdad tenga sistemas de control y un sistema y pensar digamos y ir pasando cada decisión estatal por un filtro que no son otra cosa que las garantías tanto del sistema penal como del sistema de enjuiciamiento arriba de los dos modelos hay garantías y las garantías no son un punto de partida religioso o digamos axiológico o que surja de que si yo estoy meditando entonces me aparece digamos en el medio de la meditación bajan las garantías no están en un texto que se llama constitución nacional están bien claritas están más claras de la constitución cuando las interpreta la constitución americana así que bueno me parece que estas son algunas de las ideas para luego debatir con todos ustedes muchas gracias bueno muchísimas gracias Maximiliano también súper claro y la verdad siempre es un honor para todos nosotros poder escucharte fueron realizando algunas preguntas en función de lo que venían diciendo si les parece podemos hacer una para cada uno ya que por lo que veo son genéricas y no hay ninguna dirigida específicamente si les parece la primera puede ser para Leti la segunda para Maxi bueno la primera ¿qué? la más fácil para mí no veo bueno voy a tratar bueno Esteban Gallardo dice ¿por qué los jueces de garantía al menos la mayoría justifican la prisión preventiva por la pena en expectativa del delito cuando no es tarea del juez de garantías y si el tribunal oral evaluar en el debate ese aspecto? ¿Querés que conteste yo eso? Sí si querés yo voy a contestar eso pero me voy a apropiar de otra pregunta que leí en el chat y que quiero responder que es la la finalidad del proceso la gestión del conflicto y la búsqueda de la verdad pero respondiendo a eso que también lo había leído en realidad yo vuelvo a lo mismo yo no trabajo en un sistema en el que los jueces justifiquen la presión preventiva en la expectativa de pena dentro del peligro procesal específico riesgo de fuga uno de los ítems que puede considerarse es la pena en expectativa pero yo no puedo justificar una prisión preventiva por riesgo procesal en la pena en expectativa porque si tiene una pena en expectativa altísima pero la persona en concreto no tiene forma alguna de abandonar la cuadra en la que estamos decidiendo la medida cautelar no hay riesgo procesal la pena en expectativa solo puede ser utilizada como un apoyo más cuando yo tengo otros elementos que me hacen presumir que existe un riesgo concreto el riesgo de fuga para el riesgo de obstaculización la pena en expectativa no tiene nada que ver y no me quiero ahí te doy porque veo que estás levantando el dedito pero no no quiero hacer como una clase sobre la litigación de la audiencia de prisión preventiva pero acá sí a mí me parece yo cuando leo resoluciones por ahí de estas súper ampulosas en términos de citas jurisprudenciales y doctrinarias siempre me quedo con la misma sensación y es y los hechos del caso y los hechos concretos para el supuesto material el peligro procesal la proporcionalidad de la medida cautelar y la temporalidad dónde están eso es lo que tenemos que exigir que se discuta el mejor entorno posible para mí es el entorno de la audiencia pero si el entorno en el que se resuelve una medida es el entorno escrito de todas maneras eso no hace que yo no tenga la obligación de basarme en los hechos del caso y decir que hay riesgo de fuga porque arriesga una perpetua para poner el ejemplo más claro no es fundar que ahí también hay otro gran problema en este país que parece que si yo escribo cinco renglones de una cosa estoy fundando y fundar es dar razones válidas de acuerdo a los hechos que se presentaron en el caso y se acreditaron entonces sintéticamente no puedo fundar una prisión preventiva solo en la pena en expectativa solo puedo tenerlo como un ítem más cuando tengo hechos concretos que me permiten afirmar que en este caso puntual existe un riesgo de fuga y que ese riesgo de fuga es lo suficientemente alto como para imponer la más gravosa de las medidas cautelares y como vi que Maxi levantaba la mano con este tema no voy a hablar de la finalidad del proceso no, no, no pero era nada más una cosa cortita yo creo que la prisión preventiva tiene serios serios déficit de legitimidad digamos en los códigos modernos como para que pensemos un poquito siempre hay una regla normalmente que dice que de de la interpretación de una garantía pensada en favor del imputado nunca puede extraerse una consecuencia perjudicial para el imputado o algo así esta es la idea de una garantía pensada para él no puede sacarse la consecuencia que sea disvaliosa para el imputado bueno justo eso es lo que pasa en mi juicio con la prisión preventiva en la parte más justificada teóricamente de la prisión preventiva que es la parte del peligro de fuga me parece que lo que está pasando es que hay un paternalismo mentiroso digamos sobre esto porque en realidad que estamos diciendo le estamos diciendo al imputado mire en realidad nos preocupa tanto que usted se defienda bien con eficacia que tenga inmediación con la prueba digamos realmente somos un estado que queremos ayudarlo contenerlo una cosa muy afectuosa no entonces le dice al imputado mire como pasa todo esto y yo quiero el escenario tranquilizador para usted es el juicio oral con su presencia yo no puedo hacer un juicio oral sin su presencia esto válgame Dios de hacer un juicio en ausencia nunca podría hacerlo entonces si usted se fuga o hay peligro de que se fuga yo lo voy a aprender pero relax porque es solo para que usted el día del juicio dentro de 15 años pueda descenderse el imputado podría decirle mire yo les agradezco tanto este proteccionismo yo les agradezco pero déjeme decidir a mí qué quiero hacer el estado podría decirle mire señor cuál es el problema de pensarle esto porque a veces digamos con este sistema medio raro hemos legitimado la fuente de mayores violaciones en el estado moderno de garantías individuales la presión preventiva no es otra cosa que eso es la tortura actual digamos ahora qué pasa si el estado le dice al diputado mire vamos a hacer una cosa hay una fiesta en su honor el 15 de agosto si usted llega a la fiesta puede venir con su abogado participa pregunta controla la prueba pero si usted no viene no hay problema pero la fiesta se hace igual y después eso sí yo me voy a encargar de poner un abogado defensor de oficio que lo represente lo defienda con la mayor convicción posible pero si lo condeno ahí sí voy a buscarlo pero tengo un título ejecutivo por lo menos no tengo una cautelar tengo un título ejecutivo mire usted fue el contato culpable y usted no vino a la fiesta es un problema suyo ¿cuál es el problema de que sea el imputado el que decida sobre esto? y acabamos con el 60% de preso en Argentina eso no veo el problema es más eventualmente porque además digamos yo hasta considero faltar un modelo con alguna modificación en donde el ministerio público el juez le llega al fiscal hoy ingresó el caso el juez lo llama al fiscal dice mire señor con los segmentos que tiene ¿qué le parece? que genera los segmentos que tiene el 80% de los casos insisto recuerden que ingresa por el sistema de prevención policial con lo cual lo que le dan es lo que hay no va a haber nada más o sea no es que en 5 años la investigación va a ser mucho más profunda al contrario va a ser mucho más espantosa digamos bueno entonces el juez le dice al fiscal mire señor ¿qué quiere? hay dos opciones si usted puede es más supongamos un sistema sumamente autoritario es más casi un modelo con prisión preventiva por defecto el juez le dice al fiscal mire si usted va a juicio en una semana y necesita que retenga al imputado yo una semana lo retengo prisión preventiva en una semana ahora si usted no puede ir a juicio en una semana no hay problema yo no voy a apurarlo tome ese tiempo que tenga ganas pero el imputado está libre ¿cuál sería el problema? es más para los casos de verdadera culpabilidad para los que están preocupados por la ineficacia del Estado dirían que cuando el fiscal los somete a juicio a la semana el hecho hay muchas chances que el porcentaje de condenas aumente en esos casos es posible que el mentir público sea más eficaz en la imputación en la valoración de la prueba entonces digo yo digamos esto estoy seguro que si tengo en algún momento de mi vida alguna chance de ir a la que no voy a tener ninguna pero digo a la corte a la procuración que yo seguramente lo que acabo de decir me va a anular cualquier posibilidad pero creo que la prisión preventiva podría desaparecer del sistema eso solo yo quiero sumar una cosa más y en línea con lo que decís Maxi yo creo en esto de que realmente me parece que tenemos que rediscutir para qué está el sistema penal hoy en día pero creo que sí la prisión preventiva si alguna justificación tiene hoy en día es una justificación que está por fuera de las justificaciones que históricamente se han dado porque tiene que ver con preservar la integridad de determinadas víctimas específicas en ese sentido yo les dije al principio yo soy jueza acá hace dos años en dos años he dado tres prisiones preventivas una zona ha sido por riesgo de fuga y ha sido una prisión preventiva de dos meses que ya terminó un juicio porque quiero coincidir pero fervientemente con esto que dice Maximiliano en realidad la prisión preventiva es un incentivo para que no se investigue más o para que se investigue deficientemente en cambio si yo sé que tengo que me están soplando en la nuca que me están pidiendo resultados y que tengo que llegar a un juicio y tengo la persona en libertad y quiero una sentencia en un juicio probablemente avance mucho mejor si nos diéramos la oportunidad de discutir seriamente qué es lo que pasa con la prisión preventiva yo animo a decir que acá prisiones preventivas se usan en otros 5% o 4% de presos preventivos en Neuquén y para qué se usa la prisión preventiva en casos donde hay violencias involucradas y corre riesgo la integridad de la víctima o en casos donde lo que corre riesgo es la integridad del imputado nosotros hace poco acá tuvimos un caso no estaba yo de jueza de garantías donde el defensor consintió que su defendido permaneciera en prisión preventiva porque había también imagínense la situación de una ciudad de 40.000 habitantes había tal revuelo alrededor de esa persona que corría riesgo de que fuera incendiar a la casa ahora si uno lo plantea en estos términos con las discusiones que nosotros hemos construido y que tienen un fundamento y que están muy bien porque había que plantear la innecesariedad de la prisión preventiva pero yo creo que hoy en día nos estamos perdiendo de discutir con más seriedad si queremos usar la herramienta de privar a alguien de libertad antes de que tenga una sentencia y para qué la queremos usar porque si no seguimos alimentando porque ahí vi que escribieron en el chat mientras hablaba Maxi de esto de la peligrosidad o el delito inescarcelable de facto porque lo sacamos como inescarcelable del código pero si es un homicidio lo que se investiga hay una prisión preventiva y todo esto solamente contribuye a tener más allá de todos los problemas que ya hemos hablado de cómo se dan las investigaciones que además esas investigaciones sean flojas y lleguen débiles a los juicios porque ya lo tengo preso entonces para qué me voy a preocupar en el mientras tanto yo también estoy de acuerdo Bueno gracias a los dos excelente la verdad súper completo paso a la pregunta de Juan que dice me gustaría saber qué piensan acerca de la oralidad a través de estos nuevos sistemas como Zoom Meet y qué actos procesales se pueden llevar a cabo y cuáles no teniendo en consideración la inmediación procesal Yo les contigo acá que nosotros por una cuestión geográfica y de distribución de recursos del Poder Judicial hace mucho que usamos un sistema interno de videoconferencia y ahora sumamos estas herramientas Zoom y Meet capaz que va a sonar horrible lo que les voy a decir pero realmente si yo me tomo en serio la labor que tengo como esa que es valorar la prueba que me traen con mecanismos de corroboración además para que no sean solo relatos sino en términos de credibilidad real de la prueba a mí personalmente que sea en un mismo espacio físico con todos y todas reunidos como miembros de una misma iglesia o que sea a través del Zoom me es bastante indiferente porque a los efectos de mi trabajo no tengo grandes inconvenientes probablemente esto también tenga que ver con lo que les dije antes con que nosotros tenemos muchas audiencias por videoconferencia ¿qué hacemos por Zoom nosotros acá que estamos haciendo hasta ahora todas las audiencias que no son juicios de responsabilidad incluso yo les decía hoy tuve una imposición de pena que se hizo con un juez en San Martín de los Andes un juez en Villa Langostura yo acá en Zapala el fiscal en San Martín de los Andes y el defensor con su defendido desde la unidad porque era una persona que estaba en prisión preventiva desde que se dictó la responsabilidad entonces todos participamos desde distintos lugares y se produjo la prueba declaró una persona desde Neuquén y no tuvimos mayores inconvenientes en las audiencias de formulación de cargos que son audiencias de comunicación a la persona que se le va a investigar del hecho por el que se le va a investigar no hay mayores inconvenientes en las audiencias de control de acusación las de etapa intermedia que son por ahí audiencias mucho más controversiales porque ahí se hacen planteos de suficiencia de lecho calificación legal pertinencia de la prueba se hacen más extensas pero no hay mayores inconvenientes y no hemos tenido hasta ahora juicios no sé cómo funcionaría un juicio no soy de las personas que sostiene que no se puede hacer un juicio por estos mecanismos porque insisto y esto a mí lo he dicho en otros foros y lo voy a decir acá también cada vez que leo opiniones vinculadas con que estos mecanismos impiden ver la gestualidad de los testigos a mí me da terror porque realmente si se está haciendo valoración de la prueba sobre la base de si el testigo guiñe el ojo o transpira más y nos hace falta como discutir más seriamente veracidad objetividad y sensibilidad sensorial que son los tres atributos que tenemos que valorar nosotros en la credibilidad de los testigos que no tienen nada que ver con si hablan más rápido o más lento qué problemas si se pueden ver con los medios tecnológicos la conectividad si yo tengo una mala conectividad entonces probablemente no pueda llevar adelante una audiencia la accesibilidad nosotros acá y fíjense cómo la organización en esto es muy importante nosotros en Neuquén tenemos oficinas judiciales que son organismos que están enteramente dedicados a la organización de las audiencias entonces si una persona no tiene accesibilidad son quienes se ocupan de que esa persona o bien llevarle un teléfono a su casa para que acceda tenemos locutorios en los edificios para que puedan venir en el edificio donde yo trabajo se hizo así como una especie de sala burbuja muy casera para que las personas puedan ir de esas cosas la gran ventaja de la gente que trabaja en las oficinas judiciales es que no aspiran a ser juezas sino que están muy claras en que su trabajo es de organización gestión y para que las audiencias salgan bien entonces les decía la conectividad la accesibilidad también alguien preguntó ahí por el contacto entre el defensor y el imputado soy también brutalmente honesta yo he visto que durante esta pandemia los defensores han tenido mucho más contacto con las personas que van a representar que pre-pandemia antes no me pasaba que hablaba con la persona y le decía ¿sabe para qué esta audiencia? sí, sí acabo de hablar con mi defensor me dijo que es esto 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 y eso también ha agilizado muchísimo que las cosas que tienen que avanzar en el sistema penal avancen y las cosas que se tienen que cortar en la primera audiencia se corten porque todos están mucho más claros de para qué va a servir estoy enamorada de este mecanismo no, yo si pudiera volver a la sala de audiencias vuelvo mañana pero hay una realidad y es que estamos en una situación en la que avanzamos avanzamos dos casilleros y retrocedemos cinco y mientras tanto el mundo sigue funcionando entonces me parece que también en esto no podemos ir al todo o a la nada sino que hay que analizar en cada circunstancia cuál es el uso más adecuado y posible de los mecanismos tecnológicos Sí, yo a riesgo de ser considerado una especie de dinosaurio yo no estoy tan de acuerdo pero reconozco que estoy muy influido por así como en una época me imputaban que era un absolutista teórico ahora estoy casi en un absolutismo práctico de la praxis y de una praxis espantosa que es litigar en la ciudad de Buenos Aires con casos de mucha presión política yo les cuento un episodio digamos que ha sido o sea yo estaba tan indignado que digamos fue muy difundido por los medios empezaba una audiencia y yo quería plantear digamos algunas algunas nulidades preliminares y al tribunal le pareció que ese no era el momento yo quería argumentar previamente un meta argumento que era decir por qué esa nulidad había que plantearla en ese momento y me cortaba el micrófono pero a mí me di cuenta que no me cortaba el micrófono a mí todos los defensores y digo bien solo los defensores tenían el micrófono anulado entonces claro si eso me pasó en la sala de audiencia con el tribunal ahí yo sin poder hablar este que eso motivó después que se presente el colegio de abogados en la causa en un tribunal oral que no dejen hablar a uno yo creo que es ley de Murphy casi digamos este si me pasó eso digamos lo último que quiero es decir que con mi no a mi casa participa una audiencia digamos es lo último que quisiera si a mí si yo he visto procesos en donde en la instrucción los testigos principales los testigos de acusación digamos lo que sostiene la tesis de acusación testigos técnicos peritos perdón peritos no testigos peritos han actuado de modo guionado por el juez de instrucción y esto está demostrado hoy se investiga penalmente claro yo como voy a estar tranquilo con que ese mismo perito cuando tiene que ratificar la pericia y quiero preguntar sobre la pericia esté en su casa lo primero que pienso es que está en la casa del juez declarando ¿quién me asegura a mí que cuando declara un testigo de la acusación yo de la defensa lo digo detrás de la notebook del testigo no hay un sujeto que al estilo programa de Tinelli le pone todo lo que tiene que decir entonces claro uno podría decir bueno no pero todo eso es solucionable sí también la verdad que creo que una vez abierta la compuerta nadie se va a ocupar de solucionar esto porque los argumentos de las garantías no le importan a nadie en la Argentina entonces no es que ahí me tengo que meter porque yo no es que no le importan a nadie no no Leticia el último el último el último el último Leticia lo último que diría es que a vos no te importa al contrario digamos me da un poco viniendo de vos acá tengo que ser personal en algún momento tengo que personalizarlo me da un poco de vergüenza oponerme a esto que es un avance y que en cualquier sea normal yo estaría de acuerdo con vos digamos claro a eso a lo que quería decir Maxi a que para mí en un contexto como el que vos litigas o sea es como no sé darle una aspirina a un enfermo con metástasis probablemente lo único que genere sea más daño entonces porque vos tenés un daño anterior que tiene que ver con no solamente la estructura procesal sino las dinámicas internas de ese proceso por eso yo al principio decía esto para mí hay que si a mí me llevan a trabajar en tu sistema todo lo que acabo de decir lo borro no te quepa la menor duda porque no tengo ninguna certeza así que bueno por eso tomen digamos entonces esto está bueno digamos con lo que acaba de decir Leticia la interpretación de Leticia en ese contexto y la mía también o sea yo quizá si se integra un tribunal con ella digamos en un escenario procesal distinto estaría de acuerdo con Leticia seguramente por eso digo que quizá lo que me esté pasando ahora es que estoy muy influenciado por una praxis que es espantosa que nunca imaginé vivirla al punto que hoy me generan serias dudas de cómo pararme frente a un curso en la facultad digamos porque me parece que estamos enseñando ciencia ficción en algún sentido pero bueno esta era no tengo más que esto para decir es decir tengo muchos muchos prejuicios producto de lo que estamos viviendo bueno bárbaro ahora si les parece leo la pregunta de Gabriela lo que sí en lo posible si podemos ir cerrando acá las preguntas digo para los que están escribiendo porque ya veo que hay un montón y así no les robamos tanto tiempo de todas formas si les interesa el tema también pueden seguir a nuestra página de la agrupación que ahora lo escribo abajo que siempre ponemos contenido sobre estas temáticas y si les interesa están bienvenidos bueno Gabriela pregunta ¿qué opinás de la implementación de tecnologías disruptivas inteligencia artificial para la resolución de los casos? se supone que elimina sesgos y resolvería con más justicia los casos mi respuesta es muy cortita y quiero hacer una aclaración primero que es un poco lo que creo que genera que haya visiones distintas yo no puedo tener la pelota de fútbol si no tengo la cancha rayada primero es decir primero necesito la cancha y las reglas claras de cómo vamos a jugar el partido cuando yo no tengo eso no me puedo empezar a preocupar por las camisetas por quién va a vender las gaseosas en las tribunas porque no tengo lo básico y a mí me parece que con tantos sistemas procesales distintos que tenemos en el país y un poco esto se replica en la región si no tenemos las reglas básicas del juego justo no podemos hablar de tecnología de inteligencia artificial de absolutamente nada porque tenemos un problema de raíz y ahora sí mi respuesta muy corta que es de la misma manera que con el uso de la tecnología yo no tengo objeciones y creo que habría que verlo pero esta idea de que se eliminan los sesgos sí me parece peligrosa porque en definitiva siempre va a haber alguna persona alguna agrupación alguna organización alimentando los sistemas y a mí nada me garantiza que no sea de forma sesgada entonces ahí creo que hay una pequeña trampa cuando se nos habla como desde un lugar de neutralidad absoluta de mecanismos vinculados con la inteligencia artificial porque no existe la neutralidad absoluta hasta que tengamos un sistema que sea capaz de autoalimentarse en intervención humana y ahí eso a mí ya me daría un poco de miedo y no creo que lo llegue a ver afortunadamente pero creo que hay que ser cuidadosos desde ese lugar que es imposible eliminar al absoluto los sesgos y me parece que la ventaja casi que voy a defender a mi gremio los jueces de carne y hueso la ventaja con jueces y juezas es que tenemos como mucha más claridad en quiénes son de dónde vienen y cuáles son sus posibles sesgos en la intervención en los casos yo acá quisiera un comentario porque forma parte de las últimas cositas que me están preocupando en los últimos tiempos y es digamos esto tiene que ver con la interpretación de la ley o sea lo que estamos discutiendo es cómo hacemos para asegurar una interpretación de la ley del texto normativo así o así esta es la discusión y a mí me parece que cuando digamos en esto me pongo toda la biotera en contra toda pero ahí sí que no hay ni minoría están todos y del otro lado estoy yo solito pero a mí me parece no estoy yo solito con el primer iluminismo digamos con Montesquieu tan mal acompañado no estoy ¿por qué quiero decir esto? porque cuando hablamos de interpretación hablamos de hermenéutica que es un sector de la filosofía y cuando hablamos de hermenéutica la hermenéutica nace en primer lugar o sea ¿de dónde sacamos la idea de que los textos se interpretan? la sacamos de la idea de la hermenéutica que es la interpretación de obras de arte de la pintura de la música es decir ahora es trasladable así nomás la idea de que yo interpreto una obra de arte y es la verdad el resultado final uno tiene que ser muy autoritario para no cuestionar una interpretación supongamos mi hijo vio un cuadro de Monette una vez y me dijo esto me parece que es la espada de la justicia ¿qué tiene que ver? yo ya estaba mal porque lo estaba influenciando yo de la abogacía pobre pibe cinco años diciéndome que es la espada de la justicia de Monette lo último que había pensado me parece era en eso pero claro yo me reprimí porque digo ¿cómo voy a si el pibe le voy a cuestionar su interpretación de un cuadro este papá es un loco digamos un autoritario insoportable ahora lo que sí me parece y es una intuición es que el intérprete no puede tener la misma libertad cuando interpreta una obra de arte una obra musical que cuando interpreta un texto que define el marco de libertad de los individuos no puede pasar igual y esto es una rebeldía tardía contra una vez yo era era la década de año 92 estaba en Guatemala con Binder y tenía mucho tiempo para estudiar porque Naciones Unidas laburan poco esto se lo digo a ustedes no digan nada cuando uno está en Naciones Unidas los tipos funcionarios laburan poco se van temprano a la casa y me quedaban horas y horas para escribir y estudiar y un día le mando una carta increíble una carta a Enrique Basigalupo y le digo mire estoy estudiando Wittgenstein y filosofía de la ciencia tal cosa y todo el listado de obras que estaba estudiando yo digo con esto lo impresiono y Enrique no le da más bola a San Sinetti y empieza a dar bola solo a mí y me contesta cada vez que intenté seducir lo Basigalupo me fue mal lo confieso me contesta bueno no está mal todo lo que está escribiendo leyendo pero no se olvide que lo nuestro lo nuestro es la hermenéutica y le recomiendo en este sentido que lea el libro de Gadamer Verdad y Método bueno en Guatemala ese libro no existía a mi pobre vieja ya fallecida venía a los seis meses venía bueno a los dos meses venía a Guatemala le pedí que me busque el libro y me lo encontró en una librería en corriente la vieja librería Gandhi me encuentra el libro un mamotreto de mil quinientas páginas más o menos inentendible nunca pude pasar de la página 8 digamos y porque en la página 8 terminaba el índice solamente por eso pude llegar hasta la 8 y era un libro donde yo buscaba algo jurídico y en ese libro no hay nada jurídico es digamos es filosofía sobre la interpretación bueno yo creo que tenemos que trabajar de modo más autónomo cuáles son los límites de la interpretación el juego interpretativo de los jueces no digo inteligencia artificial un paso previo discutamos cómo tenemos que interpretar me parece yo a un intérprete de arte no puedo condicionarlo pero aún pues sí puedo condicionarlo esta es una mala reflexión bueno buenísimo acá Julieta ¿querés decir algo más? no 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 bueno Julieta acá pregunta ¿cómo se podría garantizar la defensa de la persona privada de su libertad cuando el acto de intimación o indagatoria se lleva a cabo con la persona desde las alcaldías o comisarías y los operadores judiciales en otros lugares ¿es posible? bueno de nuevo yo ahí voy a hablar de casi que siento que vivo en Noruega pero no nosotros acá les decía antes que vi también que lo comentaron ahí ¿qué es lo que hemos establecido como consenso entre los jueces y las juezas? no hacemos audiencias si el defensor o la defensora nos dice que no pudo hablar previamente con su defendido o con su defendida si nos dice que no pudo hablar previamente se abren como dos posibilidades suspenderle la audiencia para que en ese momento pueda hablar con la persona o directamente suspender la audiencia hasta que tome contacto con la persona y se pueda realizar la audiencia con información porque no solamente se trata de que la persona esté informada sino también de la información que le puede dar la persona al defensor o a la defensora para ejercer una defensa entonces con las pocas también esta es una realidad o sea a mí me cuesta mucho pensar un sistema basado en masividad de detenciones porque realmente les digo acá la excepción es tener audiencias con personas detenidas en los pocos casos en los que tenemos audiencias con personas detenidas esas personas son alojadas en una comisaría que tiene un espacio armado para que pueda intervenir la persona vía Zoom y de esa manera interviene en la audiencia puede hablar puede tomar la palabra le podemos dar un espacio para que hable con su defensa esa es la forma en la que nosotros lo hemos hecho acá y lo otro que también leí por ahí en el chat que hablaban de algún tema de las unidades penitenciarias por lo menos en el interior de la provincia de Neuquén no estoy segura de si en la ciudad capital también pero en el interior en todas las unidades donde hay personas cumpliendo condenas ya las unidades penitenciarias también se instaló una especie de locutorio para que las personas condenadas que tienen audiencia de ejecución puedan asistir en forma virtual a las audiencias lo que nosotros no estamos haciendo que hoy leí que Neuquén capital si lo estaba haciendo y ahora tenemos un problema porque hay un penitenciario con COVID y hay una serie de personas detenidas en aislamiento o sea aisladas no en la unidad sino esperando resultados nosotros desde que arrancó el aislamiento no hicimos más traslados a edificios judiciales de personas que están cumpliendo condena y tenían audiencias de ejecución sino que asistieron a las audiencias por vía virtual porque acá hay una cuestión que hemos considerado al menos en donde yo trabajo que está por encima del contacto físico y es la necesidad de prevenir el contagio porque tenemos clarísimo que si una persona se contagia al interior de una unidad penitenciaria en esto sí que no somos Noruega nuestras unidades penitenciarias son tan calamitosas como las de todo el país eso puede ser un desastre absoluto entonces lo que hemos hecho es tratar de implementar estos métodos para que siempre puedan asistir a las audiencias siempre puedan tomar contacto con su defensor pero no en el mismo espacio físico con las personas que están en libertad si ahí ya depende de los defensores y defensoras si quieren estar con la persona en su estudio o en su oficina si es la defensa pública ahí nosotros no les imponemos ningún método lo que sí chequeamos siempre es si hubo contacto previo entre la defensa y la persona imputada Yo no tengo más nada para decir está bien contestado el tema ahí por lo que dice Bueno acá Gabriela pregunta si no estaría un poco morigerado el paradigma de la búsqueda de la verdad desde que los códigos más modernos prevén la solución del conflicto y restablecer la paz como un principio esencial del proceso incluso previendo mecanismos de solución del conflicto distintos al juicio como mediación Yo ahí quería decir una cosa sobre esa pregunta porque la vi y me pareció importante en términos de lo que decía Maxi en su exposición en el código de Neuquén por ejemplo está establecida la finalidad de resolución primaria del conflicto pero creo que acá lo que hace falta es pensar que el juicio no es la única etapa del proceso sino que el proceso tiene distintas etapas con finalidades distintas y que cuando se establece si llegamos a un juicio en el juicio la finalidad del juicio es determinar la verdad oficial entonces ya en el juicio por las reglas propias del juicio y por las reglas específicas que tiene el tribunal para valorar la prueba el tribunal no puede tomar una solución que le parezca más adecuada para resolver el conflicto si esa solución o esa decisión más que una solución no está basada en la prueba que se produjo y el alcance de esa prueba entonces por más que yo considere para ponerles el ejemplo extremo por más que yo considere en un caso que el conflicto se solucionaría condenando a una persona si la prueba que se produjo en el juicio no es suficiente para superar el estándar que se establece en el juicio yo debo absolver independientemente de que me parezca que la solución del conflicto pasaría por la condena entonces creo que la búsqueda de la verdad y la solución del conflicto no son finalidades contradictorias sino que tienen que ver con las distintas etapas en las que nos encontramos al interior de un proceso judicial y creo también que cuando se establece la solución del conflicto como finalidad procesal hay también un mensaje al ministerio público fiscal en principio en los sistemas que le pasan la titularidad de la acción que es no seas arbitrario en lo que ingresás al sistema y lo que descartás del sistema sino que toma en cuenta determinados parámetros para judicializar casos y no judicializar otros y de los casos que judicializás para establecer en cuáles casos presentás una acusación y vas a juicio y en cuáles casos podés encontrar una opción alternativa al juicio y para esa opción alternativa al juicio y me parece que esto es lo más relevante en estas configuraciones procesales si pasa a tener un protagonismo que desconocíamos históricamente en cuanto a qué es lo que espera del proceso la víctima y qué es lo que espera del proceso la persona imputada si la víctima y la persona imputada esperan poder resolver esta situación de una forma que no implique una imposición de una condena entonces ahí estamos en el ámbito de las salidas alternativas y en un ámbito de mucha mayor flexibilidad entonces concretamente para mí la labor y lo planteo desde la labor de jueces y juezas la labor de los jueces y juezas hasta el juicio es bastante distinta en cuanto a sus posibilidades de intervención porque hasta el juicio yo no tengo la imposición de valoración de la prueba de acuerdo al estándar de más allá de toda duda razonable sino que lo que tengo que hacer principalmente es controlar la legalidad de lo que me plantean las partes si vienen las partes y me dicen no es que acordamos que le vamos a cortar una mano al imputado y que con esto se solucione el conflicto lo tendría que pensar yo pero en principio me parece que no sería algo aceptable pero en la etapa previa al juicio si hay una chance de verdad consensual mucho más clara que la obligación que tenemos en el juicio que es la de la verdad por corroboración yo necesito ver la prueba y necesito ver que esa prueba no sea solo un relato sino que tenga corroboración específica y que sea creíble y en función a eso es que voy a poder tomar una decisión son dos modelos distintos en dos momentos procesales distintos si yo dos dos cositas simplemente yo diría este es un tema complejo y yo tengo claro quizá dos acciones si se quiere uno que es que la inocencia como verdad si es inegociable digamos el funcionario que llega a la convicción de que el imputado es inocente no puede hacer de cuenta que eso esa convicción no la tiene y ir hacia una resolución alternativa porque le parezca que la víctima hay que darle una satisfacción adicional la supuesta víctima digamos en que en este caso no sería y en segundo lugar me parece que a esto se suma también la duda es decir la inocencia como verdad y la duda son escenarios innegociables y esto significa el estado no tiene ninguna posibilidad de hacer nada con un imputado que está abarcado por la inocencia verificada o la duda o más la duda y en segundo lugar ninguna resolución alternativa esto es consecuencia de ese primer adaje se quiere ninguna resolución alternativa por más políticamente correcta que suene puede estar sostenida sobre una sobre un limbo de culpabilidad fraudulento digamos es decir si insisto se vuelve al primer axioma si yo como fiscal sé porque además nunca he perdido el principio de objetividad como funcionario estatal yo sé que el sujeto es inocente se acabó por más que tenga un imputado que como no soporta el estrépito eufori está dispuesto a una negociación no señor no tiene negociación usted se va a su casa digamos son criterios por supuesto en el mundo anglosajón esto sería considerado una locura pero me parece que hay que volver a estos principios esenciales creo bueno bárbara acá por lo que ve hay dos preguntas que las podemos unificar yo tengo otra actividad en un ratito no sé hasta cuándo se prevé no si querés hacemos esta como última y cerramos ¿te parece? porque me engañaste como un niño me dijiste 15 minutos 15 minutos y después 20 de preguntas hago la suma y sobra todavía una y media no tenés razón lo que pasa es que bueno estuvo muy buena entonces la gente se fue sumando se fue popando hicieron preguntas como dijiste te elogio ahora sí me quedo un rato más ah bueno excelente entonces bueno te digo esta como las unifico y cerramos si te parece porque abarcan los mismos temas así que creo que estaría bueno complementarlas acá Nicolás dirige la pregunta para ambos y pregunta cómo se manejan o si les afecta las operaciones mediáticas en su contra y Judith pregunta si creen que un marco normativo a las formas de hablar de estos temas en los medios ayudarían a controlar un poco la selectividad discriminatoria del derecho penal querés tomar la palabra vos Maximiliano porque si te tenés que ir no 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 igual puedo pero bueno a ver las dos preguntas una es muy buena la otra es una cuestión muy autorreferencial a ver si afectan o no las operaciones mediáticas en contra de uno como abogado cuando yo era chico me afectaban tremendamente tremendamente algo pasó yo creo que he pasado por una parrilla con mucho calor o qué sé yo que me endureció el cuero y ahora no me importa nada nada lo único sí a veces me importa que sí siento la obligación de explicarle a mi hijo Mateo cuando un loco dice a una idiotez y mi hijo se aburre cuando empiezo a explicarle está bien papá 18 años está dedicado a otra cosa pero no la verdad que no me afectan digamos yo pero que digamos la verdad que tuve la suerte de poder elegir siempre el camino que me parecía correcto digamos y lo considero una suerte porque no quiero hacer un patrón moral sobre esto cada uno tiene sus dificultades en la vida es un mundo difícil pero bueno yo he tenido esa suerte de poder decir siempre lo que me pareció ser siempre opositor no pude disfrutar de 15 minutos ahora estoy disfrutando más o menos un pseudo no lo digas muy fuerte un pseudo oficialismo que ojalá me due un poco más pero me conozco y sé que que bueno pero bueno pero yo he sentido siempre que ha sido una gran elección esa de actuar de acuerdo a lo que uno cree a veces cuesta cuesta no solo en los medios cuesta a veces amigos ¿no? que es el otro día alguien que no era amigo pero que teníamos un montón de años de décadas de ir más o menos para los mismos lados yo le mando un artículo a mí y me dice mira como no entiendo lo que estás haciendo te pido por favor qué sé yo y yo digo ok está bien por supuesto ya hablaremos no no me interesa hablar está todo bien pero bueno me impactó ¿no? porque uno tiene tendencia a veces a ser un poquito autoritario y pensar ¿cómo puede ser que piense distinto de lo que pienso yo? yo siento que lo que estoy diciendo es lo que dice la constitución pero bueno pero digo resumiendo no me afecta y la otra cuestión sí a ver muy importante esencial el trabajo sobre los medios de comunicación esencial digamos el poder configurador que tienen los medios pero ya no digamos hay dos dimensiones una cosa son los pseudo periodistas vestidos de periodistas que han sido agentes de inteligencia eso hay que sacarlo porque eso no tiene no sé bueno alguien se ocupará de ello pero no una academia no un ámbito de reflexión pero después hay periodistas que me parece que tenemos que discutir con ellos así como hay un código de ética en la abogacía hay un código de ética de la función judicial de los fiscales también hay tiene que haber y hay que fomentarlo un conjunto de pautas éticas del periodismo digamos imagínense si yo pudiera defenderme de cualquier cosa como a veces acá voy a mostrar dos excesos uno judicial y el otro de los periodistas los jueces que dicen se defienden de que de que no puede haber delito cometido en su función con el argumento de que ningún juez puede ser juzgado por el contenido de su sentencia ¿cómo? pero si no justamente digamos ¿cómo no voy a juzgarlos por el contenido de su sentencia? por supuesto si es que cometen un ilícito que está en el código penal no es un invento es el prevaricato ¿a dónde va a haber un prevaricato si no es en la sentencia? entonces si ellos me dicen no puedo ser evaluado por el contenido de mis sentencias entonces nunca puedo evaluarlo desde el punto de vista penal un juez no puede comentar delitos es una barbaridad imagínense digamos es como si el periodismo dijera a mí a mí no me puede evaluar porque está en juego la libertad de expresión ¿no? o de prensa no las dos garantías existen pero me parece que tenemos que trabajar sobre el periodismo es muy importante muy importante trabajar en ese ámbito es uno de los grandes desafíos son digamos el periodismo nos configura el oxígeno republicano no es broma digamos eso solito yo tomo lo último y estoy completamente de acuerdo si ustedes buscan si hacen el ejercicio de buscar el código de ética de FOPEA y los principios de integridad judicial de Bangalore van a encontrar que ni los jueces ni los periodistas hacemos lo que se nos manda porque cuando una se pone a leer nosotros acá hicimos el año pasado durante año un trabajo interesante con periodistas justamente de contrastar las obligaciones que tenemos jurisdiccionales y las obligaciones que existen en la presentación de la información periodística y vuelvo a lo mismo que les he dicho desde el principio de esta charla yo tengo plena conciencia de que trabajo en un lugar muy pequeño de que vivo en una provincia muy pequeña pero creo que desde lo pequeño hasta lo grande del país es esencial trabajar no solamente en términos genéricos con los periodistas no para educarlos porque ahí yo creo que es donde partimos con los errores cuando intentamos trabajar no se trata de capacitar a los periodistas para que entiendan por qué tomamos las horribles decisiones que tomamos sino que para generar puentes democráticos en términos de cuáles son los alcances de nuestro trabajo pero también cuáles son los alcances y los límites en la información periodística porque si no nos deslegitimamos mutuamente y no se sabe qué es lo que sucede entonces en términos generales me parece que es sumamente importante y en términos particulares en los casos yo también creo que hay una obligación de parte acá en esto del control de garantías y qué es lo que tienen que hacer jueces y juezas en estos procesos reformados una de las cosas que tenemos que hacer permanentemente es recordarles a los periodistas cuáles son los límites en su trabajo yo insisto en esto en un entorno de oralidad todo esto es mucho más sencillo porque la gran máxima que yo la practico y la predico en mi vida que es el que avisa no traiciona se ve muy clara en los procesos orales vos podés venir podés ver las audiencias que estoy diciendo qué podés informar y qué no podés informar porque no es conveniente después yo no te voy a salir a perseguir penalmente pero está claro que estás faltando las reglas de la ética entonces ese camino de ida y vuelta a mí me parece que es central y con relación a la otra pregunta bueno yo soy bastante más joven que Maximiliano pero comparto esto de que cada vez todo me importa qué mala tenías que decirlo en algún momento tenía que sacarlo y ya veo que te estás yendo un poco más joven en realidad pero creo que sobre todo y porque creo mucho en un modelo de juez y de jueza mucho más de cara a la comunidad y rindiendo cuentas y dando explicaciones eso implica que una tiene que saber que hay cosas que hace que van a agradar y cosas que hace que no le van a gustar a nadie y hay que vivir con eso entonces primero hay que ser clara en que una puede vivir con esas cosas y que lo que hoy es pan mañana es hambre así que tampoco hay que hacerse demasiados problemas por estas cuestiones que surgen a mí me pasa mucho con las decisiones que tomo que me llegan hasta amenazas pero bueno es parte de la convivencia social yo quizás esto sea medio naiv pero creo mucho más en la persuasión que en el garrote entonces tenemos que persuadirnos de que podemos convertir este convivir dialogar y escucharnos aun cuando pensemos distinto y cuando hayamos hecho eso seguramente seremos no sé si mejores pero conviviremos mejor bueno para cerrar les agradezco a todos los que se unieron y participaron y especialmente a nuestros oradores de lujo que la verdad siempre es muy gratificante por escucharlos y perdón por la extensión bueno muchas gracias a todos gracias adiós gracias 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 gracias